Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Infinite Warfare Y como estaréis viendo en pantalla diréis, ¿qué es eso? ¿sabéis que llevas ahí? ¿qué nuevo camuflaje es ese? ¿dónde lo han sacado? ¿lo has conseguido en suministros? Pues como habéis visto en el título, esta chavales es la nueva materia oscura La han mejorado en el parche que sacaron ayer Uno de vosotros me pusisteis que la mirase y ha sido ponérmela y he alucinado chavales O sea, estaréis flipando tanto como yo, aparte que también han metido este modo de juego que estáis viendo en pantalla Que es el modo hiper, pero en este vídeo os voy a traer sobre todo como es la nueva materia oscura Y como era la anterior, así que quedaos en el vídeo chavales que vamos a empezar Bueno chavales, como veis, os voy a poner primero como se veía el día que hice de como se veía la materia oscura Cuando la conseguí, es decir, el 6 de enero y como se va a ver ahora Aquí tenéis el KBS Longbow de materia oscura Impresionante chavales, de verdad como ha mejorado esta materia oscura De la última vez como os la enseñé A esta materia oscura, de verdad Es impresionante, ya sé que digo materia oscura continuamente Y sé que muchos de vosotros decís que sea cielo negro Ya lo sé, pero bueno, ya sabéis que es la manera de decirlo Igual que también decimos que el TF1 es la intervención Lo mismo, UMP Impresionante De las armas que más me gustaba como quedaba de materia oscura La última vez ¿Y qué pasa con la nueva materia oscura? Pues que es impresionante, es que es preciosa, es que es increíble Es que ahora me la quiero poner en todo O sea, antes decía, ya os dije en el mismo vídeo Que os la pondré en la descripción, por cierto Os dije en ese mismo vídeo que la materia oscura Para lo que cuesta y para lo que es No merecía la pena Y en esta materia oscura, si es así por lo menos En todos los mapas es impresionante De verdad chavales, como es Y de verdad, si la aconsejaría Ahora mismo se ha igualado A mi preferencia junto al camuflaje solar Os lo prometo chavales Que de verdad me encanta como queda esta materia oscura Os lo estoy enseñando también en la titán En el camuflaje este En la ametralladora esta gigante RPR Evo Lo mismo ¿Qué pasaba con ella? Pues se veía un poquito apagado Casi no se apreciaba el camuflaje Pero aquí se ve perfectamente Cuando se recarga y todo Es que es precioso Los toques más blancos Más morados Más negros en alguna parte Si es verdad chavales Que esta materia oscura Según el que mapa se ve un poquito más clara Un poco más oscuro Pero por ejemplo en este mapa que os he dicho En Mayday Se ve perfectamente Y por eso mismo os lo he querido traer al canal Muchísimas gracias chavales A todos los que apoyasteis ese vídeo De la materia oscura en su día Y me gustaría también que apoyaseis este vídeo Para que todo el mundo se entere De que la materia oscura ha cambiado La materia oscura ya no es lo que era antes Ya sé que muchas personas No la queríais conseguir entonces Por como era Y mirad como es ahora Mirad la pistola esta Que ahora mismo No me acuerdo como se llamaba La Hellstorm Si no recuerdo mal Impresionante como queda Y como era antes O sea Era una mierda Y ahora Es que ahora es precioso Es que ahora da gusto llevarla Igual que el cuchillo El cuchillo casi casi Se veía de color negro Ahora directamente se ve perfecto Chavales de verdad Ahora si que os recomendaría Totalmente que vayase Por la materia oscura Esto es lo mismo que pasó Con el Black Ops 3 En el Black Ops 3 También pasó lo mismo En el Black Ops 3 Ya os dije que por ejemplo Estaba este arma Que me encantaba a mi Que era la La Volk Por ejemplo Que me encantaba Era la que más me gustaba Y resulta que ahora mismo Es el arma Mi arma favorita Con materia oscura De lejos Así que nada chavales Lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis Like y favorito os ayuda muchísimo Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!